El doctor Jaime Aristi Escuder con nosotros ya en Enfoque Final. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Katherine. El lunes pasado comenté que la decisión de repostular a Danilo Medina no provocaría incertidumbre económica. Señalé que, dada su gestión fiscal, se puede pronosticar que el gasto público se mantendrá en niveles consistentes con el déficit fiscal de 2.4% del PIB aprobado para el año 2015, lo cual ayudaría a que el Banco Central alcance con facilidad la meta de inflación. Esta semana, JP Morgan publicó un informe que confirma lo que es planteado. De acuerdo al banco, la decisión de Medina de ser el candidato de su partido y su esperada victoria fácil el año entrante baja considerablemente la probabilidad de debilitamiento fiscal. También JP Morgan confirma que el crecimiento del PIB para el año 2015 será superior al previsto. De acuerdo al indicador mensual de actividad económica, el PIB se expandió a un ritmo de 6.5% en los primeros meses de este año. Tal como había señalado en comentarios anteriores, ese mayor dinamismo se explica por los menores precios del petróleo, de las exportaciones mayores, tanto de bienes como servicios, y por el incremento de las remesas y de la inversión extranjera directa. Además, el Banco Norteamericano corrobora que el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos bajará significativamente, colocándose alrededor de 1.6% del PIB en este año. Y señala que ese resultado facilitará la acumulación de reservas internacionales netas del Banco Central y ayudará a reducir la volatilidad del tipo de cambio. Esas son definitivamente muy buenas previsiones. Katherine. Muchísimas gracias, doctor Jaime.